No me electrocuto, no me electrocuto, no me electrocuto, tú sígueme, tú sígueme. Señores, la mejor espalda de CUP, tú eres, y ya les va, boleto de calibre 50, mi reina. Tomate, ¿sabes? Esto para mí, llame la bosa. Gracias, calibre 50, ¿sabes? Oye, 50. No me electrocuto, no me electrocuto. No me electrocuto, no me electrocuto, no me electrocuto. No me electrocuto, no me electrocuto. ¡Gracias! 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 ¡Y esto es el Escandalito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!